Cuatro, voy a presentar la canción en una despensa en guitarra. ¿Listo niños? ¿Notado? Un, dos, tres, ya. Otra vez do, do, re, re, da, sol, sol, se devuelve, sol, fa, mi, re, do. Y cantamos. En una despensa, un ratón entró, encontró quesito, dulces y jamás. ¡Gracias, chicos! Un aplauso. Un aplauso para los colegios. Un aplauso para los colegios. Uno, dos, tres, ve. ¡Damos! Un aplauso para los colegios. ¡K прирájate! ¡Un aplauso para los colegios!